Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Llevaba ya un tiempo, básicamente desde que ocurrió todo este asunto, a finales de la semana pasada, queriendo comentarlo. Y este vídeo va a ser un tanto especial, puesto que los protagonistas de alguna manera vais a ser vosotros, sobre todo aquellos de vosotros que vivís en el lugar de los hechos. Es que aquí contamos con una comunidad tremendamente internacional, así que me gustaría por favor pediros, valga la redundancia, el favor de estar activos en comentarios. Porque seguro que os va a ser interesante leeros los unos a los otros y sobre todo nos va a ser interesante, pero que muy interesante leeros a aquellos que seáis de Argentina. Porque al final es una imagen mucho más real, ¿no? De lo que podamos comentar los analistas. Y eso sí, obviamente habrá también análisis. Trataré que sea muy breve, pondré algunos recortes de lo ocurrido y básicamente este asunto se resume. Bueno, esta semana en general ha sido una absoluta locura en cuanto a los acontecimientos a nivel internacional. Tenemos el tema de Irán, donde por cierto, a pesar de lo que dijeron algunos medios, muchos medios occidentales, la cosa sigue bastante calmada. Los servicios de inteligencia estadounidenses han estado intentando de alguna manera provocar una situación caótica dentro del país. Pero eso ya lo comentamos en su momento. Es una sociedad civil, o sea, Irán cuenta con una sociedad civil muy, muy cohesionada. Con lo cual va a ser tremendamente difícil que además un momento tan sumamente trágico haga que estalle, pues, qué sé deciros, una manifestación, un golpe de Estado, o incluso, pues, que haya celebraciones a nivel popular, como insinuaron algunos políticos ucranianos que me imagino que no conocen mucho de la realidad de Irán. Eso por un lado. Luego también teníamos lo ocurrido en el Congo y ayer mismo en el informe lo comentamos en términos de análisis global. Es decir, no es tan fácil, ¿no? Como un intento de golpe de Estado con la participación de ciudadanos estadounidenses, sino que es todo un reparto de territorio y de recursos naturales a nivel mundial que está transcurriendo a día de hoy entre China y Estados Unidos. Y en realidad estamos hablando de la guerra más importante que, sin duda alguna, a poco que se descuide una de las partes o ambas, puede traducirse en la tercera mundial. Y es mucho más probable que sea entre China y Estados Unidos, que sea, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia. Ese conflicto abierto. Eso sí, luego tenemos también otro asunto que ha ocurrido en España, o mejor dicho, entre España y Argentina. Un asunto que nos confirma una vez más lo difícil que termina siendo la situación de un país, tanto a nivel diplomático como a nivel de posición internacional, cuando el país en cuestión es gobernado por una persona que tiene mucho que ver con el mundo artístico, por así decirlo. Es decir, ya sea un showman, como es el caso de Javier Milei, ya sea un comediante o barra actor, como es el caso de Vladimir Zelensky. Y en este sentido, Vladimir Zelensky es cierto que, teniendo en cuenta que Ucrania necesita mucho más recursos del lado occidental, prácticamente está subvencionada al 100%, sino al 150% por occidente, de modo que Vladimir Zelensky se ha mostrado bastante más prudente en cuanto a sus declaraciones. Pero claro, Argentina es un estado que económicamente tiene que seguir manteniéndose independiente. Entendedme, como me lea la cabeza, es cada vez menos independiente en términos de que va a depender en cada vez mayor medida del capital occidental. Entiendo que el lado capitalista mal entendido de la balanza, ese capitalismo oligárquico, que es lo que estamos realmente viviendo, tanto en Occidente como en Estados Unidos, dirá que esto no tiene ningún problema, que es libertad total. Sin embargo, Javier Milei prometió mucho y, no sé, según yo haya visto, no es que haya cumplido demasiado y no es que la situación económica del país haya mejorado, sino que ahora, con lo que ha ocurrido entre España y Argentina, por un, bueno, no es ni siquiera descuido, iba a decir descuido, pero realmente por una serie de comentarios absolutamente intencionados, realizados además con la intención de llamar la atención lo máximo posible, que hizo Javier Milei, pues amenaza con complicarse económicamente muchísimo más para Argentina. Y ahora, pues antes de que comentemos el asunto en sí, de forma muy breve, me gustaría, por favor, y va a haber dos preguntas, ¿no?, al público. En primer lugar, aquellos que viváis, sobre todo en Argentina, contadnos en comentarios. Yo intentaré estar ahí avispada para dar likes a los comentarios así más interesantes. Contadnos, por favor, cómo está la situación en vuestro país, si realmente Javier Milei está cumpliendo con lo que prometió, si desde vuestro punto de vista está siendo un buen presidente o un mal presidente, y si podéis argumentarlo ya será la monda lironda, como decimos en España, os lo agradeceremos mucho porque, pues será una forma de aprender de cómo está realmente, valga la redundancia, la realidad argentina. Y lo que ha ocurrido ha sido muy simple, un partido político del espectro de la derecha de España organizó un acto que yo creo que solía organizar todos los años, el partido se llama Vox, y en el acto en cuestión se ha producido algo que a mí personalmente, y de hecho, en parte me arrepiento mucho, nunca simpatice con el partido en cuestión, aunque se me relacionó muchas veces con el mismo, no tuve nunca absolutamente nada que ver, salvo actos puntuales en los que apoyé a personas que eran muy importantes para mí, pues porque sí, los moderados hacemos esas cosas, que si apoyamos a uno que está en un partido de izquierdas, que no vamos a apoyar a otro que está en un partido de derechas, porque por delante ponemos a la familia, a los amigos, etc. Pero se produjo algo que a mí personalmente me terminó dando mucha tristeza, y por ello me alegro de haber dejado y comentar la actualidad política española, puesto que yo comencé desde ese punto, y en un momento dado sentí que criticando al gobierno de España de una determinada manera, pues desde quizás mis preferencias y mis opiniones políticas, lo que estaba haciendo era contribuir a que en España se desarrollara aún más este guerra civilismo, por el cual se caracteriza tanto mi segunda patria, muy a mi pesar, y es algo que creo que España debería aprender de Rusia. Hay un montón de cosas que Rusia debería aprender de España, pero esta en particular, ese sentido patriota, en términos de que lo sea realmente todo el país, en términos de un patriotismo nacional, un patriotismo que realmente una a la comunidad, en este caso española, pues en España simplemente no existe, ojalá existiera, y entonces pues el partido en cuestión organizó un acto, en el cual se significaron una vez más, frente a la izquierda, pues llegó Millet con su famosa frase, de que se pastidien los zurdos, lo que pasa es que, bueno, dicha de una manera mucho más bestia, como él acostumbra hacer, porque al fin y al cabo es un showman, y allí se produjo una cosa que a mí personalmente me pareció absolutamente inconcebible, es que Javier Millet en un momento dado era candidato a la presidencia de Argentina, obviamente hizo campaña contra él, también se hizo campaña tanto en España como en otros países, desde pues diferentes espectros ideológicos, pero ahora mismo ya es el presidente de un país, y esto lo que voy a decir a partir de aquí, obviamente es un análisis que está basado en mi forma de ver las cosas, soy politóloga y al fin y al cabo, también teniendo en cuenta que me especialicé en su momento en campañas electorales y asesoría política, pues es algo que yo aconsejaría o no aconsejaría, a un líder político, a un político de alto nivel, y es algo que a mí personalmente me chocó un montón, el presidente de un país, el presidente de Argentina en este caso, participa en un acto organizado por un partido en España, un partido constitucional, hasta ahí bien, pues a unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero está dentro de la legalidad española, pero llega a España, si no me equivoco, por primera vez, desde que es presidente de Argentina, no hace ni organiza ningún tipo de visita oficial, ni reunión oficial con el gobierno de España, ni con ninguno de sus representantes, pero es que además, en el acto en cuestión, se dedica a hablar, a referirse en términos, a mi parecer, bastante insultantes, a la mujer del presidente del gobierno. ¿Y qué calaña de gente atornizada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo. Es cierto que hay un montón de puntos que aclarar, sobre la señora en cuestión, que si ha hecho esto, que se ha hecho aquello, que si el presidente del gobierno la ha beneficiado de alguna manera, debido al cargo que ocupa. Sin embargo, estamos hablando de una relación diplomática entre dos países, y estamos hablando del hecho de que España es el segundo inversor en Argentina, después de China. España es, además, la quinta economía dentro de la Unión Europea y hasta hace poco era un importantísimo socio de Argentina a todos los niveles. Y claro, cuando hablamos de figuras tan sumamente importantes como el presidente del gobierno de un país, el presidente de otro país, se tiene que cumplir una serie de reglas no escritas. Esto tiene que ver, es diferente, pero tiene que ver o se parece un poco a aquello que ocurrió hace no tanto entre Irán e Israel cuando Israel atacó a la embajada iraní en Damasco, particularmente fue el edificio consular, lo que atacaron, hubo víctimas entre importantes cargos iraníes. Claro, es un hecho que no se puede realizar entre países porque es algo que rompe por completo la relación diplomática y además puede servir de pretexto para que entre dos países, entre dos estados, se desate todo un conflicto bélico. En este caso, obviamente, no hablamos de conflicto bélico entre Argentina y España, pero sí hablamos del hecho de que son acciones absolutamente graves, absolutamente gratuitas. Obviamente, en España digamos que no se lo tomaron demasiado bien, entonces llamaron a consultas al embajador español en Argentina, lo cual va a complicar seriamente la relación entre España y Argentina y teniendo en cuenta, ya me diréis en comentarios los argentinos, pero hasta donde tengo entendido que la situación en Argentina económicamente no es que sea especialmente buena ni mucho menos la mejor, es un dinero, el dinero de los inversores españoles que yo diría que los ciudadanos argentinos y las empresas argentinas hubieran disfrutado bastante y estaban disfrutando bastante hasta hace poco, pero es que además ahora se está hablando de que quizás la colaboración con Argentina pueda limitarse directamente desde Bruselas porque no está claro lo que va a hacer Pedro Sánchez, pero hay rumores de que a través de Bruselas vaya a intentar llamarle la atención a Javier Milei, se le exigió desde España, desde el gobierno de España que se disculpara. España y Argentina son dos países hermanos, somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan, esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España, evidentemente entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable, por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y en consonancia la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones no hizo tal cosa además como argumento puso el hecho de que en su momento cuando él estaba de campaña desde España también se le denominó de todo y esto obviamente no quita que esté mal que se hiciera desde España por parte de representantes quizás del gobierno español aunque no recuerdo si serían representantes oficiales el presidente del gobierno seguro que se habrá dirigido a Milé en términos nada halagüeños pero no sé si habrán sido muchas más personas o no el caso es que estamos hablando en términos de campaña electoral estamos hablando en términos de que Javier Milé entonces no era presidente y estamos hablando del hecho de que ahora lo es y de que ahora su país tiene muchas necesidades entre las cuales me imagino que no se encuentra el tener un conflicto a nivel diplomático con España que repito es el segundo inversor de Argentina la reacción de la oposición española que yo en su momento apoyé bastante no al partido que albergó a Milé pero sí al partido más moderado y a mí a día de hoy teniendo en cuenta que han cambiado ya muchas cosas se ha cambiado mucho en cuanto a mi visión de la política nacional y a lo que me gustaría ver en España Mire usted solito también empezó el conflicto con Argentina Estamos ante una operación de manual el gobierno de España a través de distintos esbirros del presidente Sánchez ha insultado al presidente de la nación argentina y cuando este ha respondido se victimizan y han organizado un tremendo ataque diplomático Me entristece muchísimo porque sí es cierto que hay que aprovechar todo momento político para cargar contra el gobierno pero al fin y al cabo estamos hablando de la imagen de un país estamos hablando del respeto hacia la misma es decir me parecería absolutamente inconcebible que en Rusia por ejemplo pues alguien se dirigiera en estos términos ya sea a Vladimir Putin o a la mujer de Vladimir Putin estando en suelo ruso un presidente de un país bueno ya que viniera sin pasar por reunirse con el gobierno pero es que además que recibiera jaleos por parte de la oposición y no esto no sucede porque en Rusia no hay ningún tipo de libertad y en España no se puede hacer fácilmente para nada esto no sucede porque en Rusia todo político sea de izquierdas o derechas lo primero que lleva por delante es la bandera de la Federación de Rusia o sea nosotros en nuestra casa ya nos aclararemos con el presidente con la mujer del presidente y con la madre que los trajo a todos por supuesto que sí y ya le criticaremos y le llamaremos ladrón y corrupto pero otra cosa es es que a nuestra casa venga un forastero a explicarnos cómo tenemos que organizar el gobierno al presidente el gobierno y lo que tengamos que hacer con su mujer o sea aquí a cualquier político se le caería la cara de vergüenza en el caso de que alguien de su partido jaleara este tipo de actos que desde mi punto de vista van en contra del país o sea ya no van en contra de la institución presidencial van en contra del reino de España de forma directa o sea lo que suceda dentro de España no debería ser asunto de mofa del presidente de otro país que además económicamente se está beneficiando bastante de España y tiene pensado seguirlo haciendo hasta donde tengo entendido hasta aquí llega el análisis y me encantaría conocer vuestra opinión al respecto de verdad que sí los que seáis argentinos los que no seáis argentinos que tal os cae Javier Milei que tal os cae Pedro Sánchez en el caso de que seáis españoles me imagino que a muchos no os caerá nada bien pero si os parece que lo que dijo Milei sobre Sánchez lo tenía que decir o no debería haberlo dicho en el sentido de que pues al final su cargo es mucho más importante está por encima de este tipo de expresiones y por último y lo más curioso de todo esto es que quien se está beneficiando de todo este asunto ¿sabéis quién es? no lo vais a adivinar en la vida bueno sí muy probablemente sí Estados Unidos porque ahora mismo son ellos los que mejor relación tienen con Javier Milei de alguna forma lo están domesticando a modo de Zelensky lo que pasa es que Zelensky al depender Ucrania tantísimo de Occidente obviamente ya es perrito faldero total pero Javier Milei también está uniendo a Argentina cada vez con mayores lazos a Estados Unidos sobre todo en materia económica básicamente se le está vendiendo al mejor postor y teniendo en cuenta que ahora hay vasta cantidad de recursos naturales por explotar en el país un montón y un sinfín de posibilidades económicas pues obviamente Estados Unidos en el caso de que España ya no esté ahí en el caso de que consiga que China también de alguna manera se aleje de Argentina o mejor Argentina se aleje de China pues se va a llevar una tremenda tajada es decir está actuando en beneficio de sus intereses y muy probablemente muy en contra de los intereses de Argentina a la cual diversificar capitales le vendría tan bien como a cualquier otro país sin embargo Javier Milei no parece estar muy por la labor de favor de la sea de la la taja